Perdona, eso lo debes seguir pensando ahora mucho, ¿eh? Esto es el carabinero, seguro. Después de cómo lo trataron, es lo mínimo. Es la realidad. ¿Sabes lo que pasa? Cómo lo trata la justicia, cómo lo trata la izquierda. Perdón. Yo me defiendo solo. También la derecha, no te olvides de Piñera, gobierno anterior. Yo me defiendo solo. Yo pagué mi defensa. Estoy pagando la defensa. Yo tengo 14, 15 peritos. Me gastaba más de 160 millones de pesos. Lo que yo tenía... Personal. Personal. Mi suegra, que está aquí presente, me ha ayudado. Qué terrible. Le doy las gracias porque un abogado, los peritos y los peritajes es carísimo. Es carísimo. Una cuestión de locos. Yo, insisto, yo trabajaba para el Estado. Yo no trabajaba para mí. Yo nunca protegía a alguien que yo conocía. No fui a cuidar a mi casa, ni una tía, ni nadie. Yo protegía a gente civil. ¿No es cierto? Y ese día a que tú te refieres, porque yo hago una autocrítica, fue uno de los días más salvajes. Fíjate que... Pero, 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 pero. Yo creo que la pregunta per se es penca. La que te acaba de hacer el laborato. Porque te pregunta cuál es tu autocrítica en el ejercicio de tu función que te mandata la Constitución Política de la República del Estado de Chile, que te autoriza a ti a ejercer el legítimo ejercicio de la fuerza pública para defenderte de no blancas palomas. Laborato, delincuentes. Delincuentes de primera línea que lo que querían era matar a carabineros con bombas Molotov. Esos perdigones de metal no los disparaba carabineros. ¿Sabéis qué los disparaba? La primera línea. Y sabéis que los vendían los mismos ambulantes que andaban metiendo esas cuestiones. A estos compadres, a carabineros de Chile, y se lo digo con todo el respeto y cariño, porque siempre los he defendido, los he defendido en todo momento, y los voy a seguir defendiendo. Lo que quería ser la primera línea, y lo que celebraba tu sector político del Frente Amplio, Camila Vallejo, Carol Caliola, y todos esos compadres que hoy día son gobierno, era matarlos, pacos, asesinos y criminales. Eso escribía el ministro Grau, compadre. Ministro de Economía, hoy día en Chile, lo que querían era refundar a carabineros, eliminar a carabineros. Celebraban cada vez que los golpeaban. Llamaron a quemarlos. Yo vi un Santiago Centro como padre, no me cuentan el cuento. Yo vi cuando carabineros en Placitales estaban intentando defenderse de estas turbas de delincuentes que saquearon cuanto comercio había establecido. Y lo que hicieron estos muchachos de carabineros de Chile fue dejar a sus familias de lado, a sus hijos de lado, a sus mujeres de lado, a sus hermanos de lado, y después de referir a toda esta manga de delincuentes, ahí donde se iban, a la población, a vivir donde estaban con su familia. Yo tengo carabineros, a los que estoy apoyando hasta el día de hoy, que tuvieron que salir de sus casas porque los iban a afunar y los buscaban. Tengo carabineros como Álvaro Moreno en Iquique, que lo que volvió una moto, que a sus señoras tuvo que salir porque lo querían matar, compadre. Tengo tres carabineros que hoy día me hablaron de Punta Arena para agradecerme porque en el programa de ayer yo dije que ellos habían salido absueltos en una sentencia absolutoria de la Corte Suprema. Injustamente condenados. Entonces, me vaya a perdonar que me enchuchen esta pasada, que yo sé que soy bueno a manchucharme, pero a carabineros los hicieron mierda. Y no fue toda la población chilena. Fue un sector con nombre y apellido. Fue el Frente Amplio del Partido Comunista. Fue la izquierda radical chilena. Fueron los que saltaban y le decían Paco, asesino y criminales. Y así como decían puta maraca, pero nunca paja, hoy día no han sido capaces ni siquiera de pedir disculpas. Yo sé que represento a miles de chilenos, si es que no millones de chilenos. Cuando le digo a carabineros de Chile, gracias muchachos por habernos salvado de esta turba, porque sí, fue un golpe al Estado. Y si Chile se salvó, no fue por los políticos, fue por carabineros. No puedo dejar pasar algo que comentaba Claudio porque ha faltado la verdad. Y me sumo a lo que decía Francisco Rego, porque efectivamente la Universidad de Chile, el Departamento de Ingería Mecánica de la Universidad de Chile, realizó una investigación y comprobó que los perdigones que utilizaron carabineros solo contenían el 20%, o sea, un quinto, para que usted en la casa saque la cuenta. El 20% era solo de goma. El resto eran minerales o metales de alta dureza que penetran. Solo esto lo comento para dejar súper claro. El Hospital Salvador en la Unidad de Trauma Ocular solicitó a la Universidad de Chile, porque es una entidad seria, que realizara la investigación. Y es concluyente, muy claro. Dice, al ser más duros que la goma, provocan más daño y penetran en el cuerpo. Si fueran balines con más estructura de goma, solo rebotarían. Y dejan un hematoma, que es lo que debiera ser un balín. Por eso no es una bala. Sin embargo, estos perdigones que ocupan carabineros de Chile penetran y pueden producir la muerte. Arma de guerra. Es un arma de guerra. ¿Quién los compró? Por lo tanto, cuando un lado dice, yo solamente ejecuto... Bueno, tú de Nante, hace unos minutos atrás decías, yo trabajaba para el Estado. Bueno, esto también, al final de cuentas, estos perdigones, hay personas que compran esto, que saben perfectamente lo que compran, lo que producen, y por lo tanto, no pueden los carabineros decir, yo salgo a la calle sin saber lo que tengo. Los perdigones que utilizaban carabineros eran perdigones de balco. Eran mortales. Eran fatales. Claudio, Claudio le va a responder. Claudio. A ver, Claudio. Insisto, yo lo dije. Hubo una controversia tremenda con ese estudio. ¿Y qué hace carabineros? Estaba el general Mario Rosa. Dice, vamos a mandar a hacer estudios a otro instituto. Fue mandaron a España, a Estados Unidos y a la USACH. ¿No es cierto? Esperaron que llegaran los estudios complementarios y todos dijeron lo mismo. 20 cauchos, 80 metales. Y, más encima, esto también quedó después establecido, los perdigones de goma, las policías mundiales, tienen una velocidad de salida de 270 metros por segundo. Estos superaban la velocidad de salida a 370 metros por segundo. Por lo tanto, le hacía una munición supersónica. Y eso es gravísimo. Pero ahí, la responsabilidad no es de los usuarios. La fiscalía nos ha persiguido a nosotros en forma muy dura. ¿Quién es responsable ahí, perdona, para entender? La Carabineros de Chile. O sea, el Estado. ¿De golpe? Y el Estado tiene, la Carabineros tiene una identidad que se llama Dirección de Logística. Correcto. Que compra. Y ellos son los que compran, hacen análisis y después te pasa a la IDIC, que es del Ejército. Le hacen pruebas y cuando ya están autorizadas, pasan al servicio. O sea, eso demuestra que Carabineros sabía que iban a matar a la calle. Porque al final es eso. Son perdigones, no balas. No nos perdamos. Son perdigones y no balas. Es el Frente Amplio, muchachos. Espera, no nos cuentan la pomada de que ellos quieren apoyar a Carabineros, que les quieren más atribuciones, que quieren militar. No, muchachos. Esto es el Frente Amplio. Por supuesto que queremos apoyar. Francisco, por supuesto que queremos apoyar. Y felicitaban a los compañeros realiños cuando lo hacían pebre. Esto es el Frente Amplio. Gracias, muchachos. Por supuesto. Su verdadera cara por supuesto que queremos estar del lado carabinero reformándolo porque lo que nos ha dicho Claudio esta noche refuerza en un 100% lo que el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, Claudio Crespo, ex teniente coronel, ha reforzado lo que el programa de gobierno del presidente hoy día, Gabriel Boric, lo dijo en un montón de oportunidades. Hay que reformar Carabineros de Chile ahora. Por lo tanto, si utilizan balines que decían que eran de goma y no provocaban muerte, eso es mentira. la Universidad de Chile lo demostró y hoy ha quedado muy claro. No mataron a nadie. Aquí hay cosas que me llaman la atención. Lo primero, Leporati usa una palabra que me encantó. Al menos reconoce que los hechos de esa oportunidad y se lo dice a Claudio, pueden revisarlo en el video para que nadie después diga que estoy inventando palabras, ocupa la palabra guerra. Esa misma que se le criticó tanto al presidente Piñera de que estábamos en una guerra y él lo reconoce. Leporati. Segundo, está muy bien Juan Pablo, pero lo que dice el programa del presidente Boric Chitista, bastante la realidad respecto a lo que se ha hecho Carabinero. Ustedes llevan tres semanas intentando mandarle mensajes al director general de Carabinero, al general director, perdón, al revés, al general director de Carabinero, le han estado mandando mensajes incluso a través de programas de televisión pidiéndole la renuncia y pidiéndole la renuncia además por un delito cuya extensión tú la conoces bien es bastante cuestionable porque es omisión de haber impedido que hubiese gente como Claudio en la calle. Claudio, yo quiero preguntarte un par de cosas porque la verdad es que a veces irrita un poco escuchar a los mismos que gritaban lo que gritaban, ¿no? Primero quiero preguntarte qué es eso. Te voy a hacer tres preguntas para que las pueda responder en una pero primero ¿qué se siente? ¿qué se siente? Para que la gente lo pueda percibir en la casa. ¿qué se siente cuando tú estás enfrentado, por ejemplo, en Baquedano en ese momento? ¿qué se siente cuando tú tienes una turba de esa naturaleza enfrente tuyo con los pocos hombres con que tú tienes? ¿y cómo la enfrenta? ¿pero qué sientes tú en lo personal? Segundo, quiero preguntarte si las reglas de uso de fuerza que hay hoy día y que se están discutiendo en el Parlamento imagino que conoce si toda esta locura que presentó el gobierno hasta hace pocos días atrás de que las reglas de uso de fuerza tenían que tener enfoque de género había que gritarle Mari Mari con puchea al que tenía ahí al frente para saber si era indígena había que preguntarle si era una minoría sexual ¿qué te parece la regla de uso de fuerza y qué pasa con ella? Y por último, es una pregunta que no es menor tú eras un agente del Estado tú eras un agente del Estado ¿dónde estuvo el apoyo de la oficialidad de la época? ¿y si ha habido apoyo de carabineros o no también hacia ustedes? ¿o si ha habido apoyo también de otros organismos del Estado? Bien, mira la primera pregunta lo que sentíamos porque yo fui 12 años estuve en orden público yo trabajé en la Araucanía en el conflicto de Mapuche como capitán fui jefe de fuerzas especiales trabajé en marcha en Valparaíso estuve en Santiago y nada nada se asemeja a lo que vivimos durante este este periodo entonces bueno a tu pregunta cuando tú me dices ¿qué se siente cuando venía una turba atacando yo tenía 10 carabineros sentíamos miedo miedo ¿sabes por qué? al linchamiento y fíjate que a mí me tocó trabajar con muchos carabineros que eran menor gradualidad obviamente y eran algunos porque como Erto era tan masivo trajeron gente que estaba recién regresada rellenando rellenando para tener mayor dotación y yo de repente tenía cabros jóvenes que cuando venía la turba encima ¿sabes lo que hacían los carabineros? sacaban la pistola y yo les decía no sal de acá y los sacaba más atrás porque uno que disparar uno que disparaba se producía aquí el estruendo de disparar todo y hubiesen habido 20 30 muertos la segunda pregunta el uso de la fuerza en ese tiempo regía una circular sobre el uso de la fuerza era una circular ni siquiera es ley y ¿sabes qué? la circular es súper clara tiene 5 niveles de uso de la fuerza y ahí estábamos en un nivel 5 el nivel 5 de armas de fuego o sea potencialmente letal y nosotros estábamos utilizados para usar armas de fuego no usamos nunca una arma de fuego solamente gases lacripógenos agua de los lanzagües y las escopetas famosas con el tema de la munición entonces cuando nosotros nos enfrentamos día a la justicia y le decimos o la defensa dice al fiscal mire el carabinero estaba en nivel 4 de luz de la fuerza no ¿sabes lo que dicen los fiscales? no, no había riesgo para el carabinero no correspondía usar la escopeta porque no había riesgo entonces yo le digo usted está mirando un video está analizando una escena en un video donde no se perciben las piedras porque ahí los tipos volaban las resorteras ¿cómo se llama la fiscal que usted o el fiscal que usted la fiscal Jimena Chón no más preguntas Pancho Rego muy cortito te juro que he calmado y pido disculpas si me altero un poco es mi naturaleza sobre todo cuando atacan a carabinero y le quiero preguntar muy tranquilamente a Juan Pablo si tú fueras carabinero ingresaste a una institución por compromiso con la patria probablemente una vocación familiar porque las familias de carabineros son de padres hijos abuelos es tradicional lo mismo que el ejército y te ves enfrentado a una azotada pseudo revolucionaria delincuencial en muchos términos donde básicamente tú tenías un grupo que es tu pelotón de 30 personas que son tus carabineros son tus amigos son tus familiares son tus camaradas son los compadres con los que hasta te hacía dentro de la cuca porque realmente no podías salir y así es no podías ir al baño porque si salís te matan si tú fueras carabinero y estás en Plaza Italia que es lo que vivimos millones de chilenos que vivimos en el régimen de la cuca y en particular los cientos de miles que somos santeguinos y que nos tocó ver en carne propia como nos reventaban la ciudad a mí me tocó ver a dos cuadras de la Comisaría de Fuerzas Especiales en San Isidro un poquito pasado a Marín grupos de compadres que llevan 12 de la noche a tirarles piedras de la nada solamente para guudearlos para despertarlos 3 de la mañana y a todos los vecinos si tú fueras carabinero y llegan estos 3.000 compadres no a dialogar no a conversar no a ponerse de acuerdo no a consensuar a querer matarte ¿cómo te defiendes? Francisco ¿por qué me preguntas a mí si tienes al frente una persona que estuvo 30 años en carabinero porque no me gusta tu odio hacia carabinero y quiero saber tu respuesta porque yo no tengo idea nunca he tomado un arma nunca lo haría no voy a caer en esa trampa pregúntale a Claudio que tienes acá un ex carabinero y te lo digo en tu cara cobarde mira yo yo quisiera yo quisiera hacer una reflexión de que este debate que probablemente tiene un tremendo rating muy emocional tiene un un gran rating probablemente de los más altos en el último tiempo en Sin Filtro por el testimonio doloroso que nos entrega Claudio yo creo que esto forma parte del fracaso de la política en Chile en los últimos años porque yo también he escuchado con la misma con el mismo sobrecogimiento a Gustavo Gatica que quedó ciego ya ambos son jóvenes ya ambos son chilenos y nosotros en algún momento yo represento una generación que intentó dejar atrás esta situación del enfrentamiento de civiles y militares y recuerdo el discurso de Patricio Edwin el año 90 en el Estadio Nacional que plantea Chile le pertenece a todos a los civiles y a los carabineros a los militares entonces ¿cómo convivimos y dejamos atrás las secuelas del año 2019? porque así como existió primera línea que yo no voy a defender porque pertenezco a otro tipo de izquierda a otro tipo de progresismo el sábado subsiguiente había 500 mil un millón de personas de movilizaciones mayoritariamente pacíficas en Plaza Italia y tenemos que acostumarnos que eso puede existir y que carabineros no se vea envuelto en situaciones de represión donde ocurren estas situaciones y enfrenten la gravedad del drama que tú estás viviendo y muchos otros carabineros como la gravedad del drama que ha vivido Gustavo Batiba y otras víctimas de la represión yo quiero terminar que además déjame terminar no, no, no esto se complementa con otro problema de que carabineros de Chile investigan el sistema judicial y todo Chile enfrenta fenómenos nuevos de delincuencia el sicariato el secuestro el robo con violencia extrema a eso debiésemos estar dedicados para proteger a los chilenos y poder superar yo quiero yo quiero solidarizar contigo pero también reconocer de que aquí hay víctimas que sufrieron durante el estallido y que forma parte del esfuerzo que tiene que hacer la política en términos de acuerdos de resolver los problemas y que no volvamos a vivir esta situación nunca más en chile que pasen que pasen